Hola a todos Mi nombre es Octavio Álvarez Y yo voy a compartir Lo poco que sea de empaquetamiento De Debian, por eso le puse De novato a novato, tengo Un poquitito de experiencia Digo, los Cada que hago un paquete siempre Salen fallas Entonces creo que Falta mucho Por aprender, pero bueno Lo que sé Lo puedo compartir y esto Es también Para poderlo hacer De la manera en como a mi me hubiera gustado Que me enseñaran En su momento las guías eran Distintas y Aunque son guías muy buenas Hay algunos conceptos que No siempre uno va a llegar directo A la página que uno necesita saber Para poder entender Exactamente el siguiente Mejor concepto que uno puede aprender No sé si sea el mismo caso Para ustedes Con la guía del día de hoy Pero Quiero pensar que Así será Voy a tocar algunos temas De terminología Importantes Para poder entender Para poder entender bien Todos estos aspectos de la De la De bienización De un De un programa Que espero que Que pueda Permitir separar algunos Conceptos para no hacerlo Para no hacerlo confuso Originalmente Esto Esto era Una propuesta de taller Dadas las circunstancias Creo que será más bien Un demo Sin embargo Trataré de llevar una cadencia Que permita Que ustedes puedan seguir Las instrucciones En En su En su computadora Si no es en vivo Que sea después Cuando vean el video Pero el chiste es Que lo Hagan Para que así Aprendan Yo creo Yo soy de la idea De que Haciendo las cosas Se aprende mucho más Entonces Traten de seguir Lo que El día de hoy Voy a compartir Trataré de llevar Insisto Esa cadencia Lo único es que No voy a dar tiempo Para instalar esos paquetes Si gustan Aprovechen Mientras yo doy la teoría Para instalarlos Pero no No voy a dar tiempo Para esa instalación Se supone Que ya Que ya están instalados En sus En sus laptops Solamente son Cuatro DHmake Realmente no creo Que sea necesario Iba a contemplar DHmake Pero ahora voy a utilizar Devmake Y viene con Viene incluido Con los demás Creo que Creo que sí Bueno Lo que No voy a contemplar En esta sesión Es Firmar Los paquetes Con Con clave pública Privada Ni ecosistemas Python, Ruby JavaScript, PHP, etc Porque tienen Sus propios Juegos de herramientas Sus propias librerías Etcétera Que Yo todavía no los manejo Entonces Tampoco Creo que Podría yo Vamos Poder compartir Una experiencia Que no tengo En ese tema Va a ser un programa Muy sencillo Hecho en C Y Va a permitir Distinguir Lo que es Empaquetamiento De lo que es El programa en sí Ok En fin Cualquiera de estos temas Los podemos Platicar después En IRC O En cualquier otro medio Muy bien Vamos a empezar Por los conceptos Son Tres términos Que quiero manejar Los dos primeros Van relacionados AppStream AppStream Cuando decimos AppStream Nos referimos Al autor Del programa No al autor Del paquete Dentro de Debian Es muy importante Hacer esta distinción Cuando uno Empaqueta Para Debian Es eso Es para Debian Es para la distribución Yo puedo hacer Yo puedo hacer Un binario Que funcione En Debian Pero que no sea Para Debian Puede ser Para pasárselo A un amigo O O Para yo Facilitarme el trabajo Pero realmente No tengo la intención De subirlo A Debian Para que quede Disponible Con un AppInstall El nombre De un paquete En lugar Del nombre De un .dev O puede ser Para que yo Lo distribuya Con mis Usuarios Pero sin Pasar por Debian Eso no es Hacerlo Para Debian Es para que Funcione Bajo Debian Pero ese Es un tema Aparte Hoy vamos a ver Como hacer un paquete Para La distribución En si Es decir Además de funcionar En la distribución Debe funcionar Con toda la Instrumentación Que tiene La distribución Que tiene Debian En sus servidores Por ejemplo No es lo mismo Hacer un binario Un .dev Así y nada más Que Tratar de cumplir El concepto De Reproducible builds De que Debian Pueda validar Que el binario Que se está Ofreciendo Corresponda Perfectamente Con la misma Fuente Como se hace esto Se regenera El paquete Y debe dar Exactamente El mismo binario Entonces Aquí no estamos Hablando de ser Nada más Un .dev Estamos hablando De ser un .dev Listo Para poderlo Subir A Debian Siempre y cuando Se ha aceptado Obviamente Por la distribución No cualquier Paquete se acepta Pero Debe estar Completo Para poder ser Enviado Es decir El tema es Cómo participar En Debian Por medio De empaquetamiento Entonces Ya me Desvié un poquito Pero lo que quería Era distinguir El rol De AppStream Y de Maintainer El Maintainer Tiene un compromiso Con Debian Toma el paquete De AppStream Lo prepara Para Debian Y además Lo mantiene Si cambia Algo En AppStream Hay una Nueva versión O hay Una Liberación De seguridad El Mantenedor Dentro de Debian Toma eso Y lo integra Al paquete Si Pero AppStream En si no tiene Un compromiso Con Debian AppStream Nada más Hace su programa Lo libera En formato De código Fuente Y ya Ya lo tomará Un usuario O las distros O quien sea A diferencia Del mantenedor De paquete Si Que si es Un compromiso Con Debian Si Obviamente El Que implique Que tenga Un compromiso Con Debian Al mismo Tiempo También implica Un cierto Compromiso Con AppStream Porque lo que se busca Es que aquellas Correcciones Que se hagan En Debian Se suban A AppStream Pero esto es Más indirecto Realmente Centralmente El mantenedor De paquete Tiene su compromiso Con la distribución Ahora No hay que confundir El mantenedor De paquete O el empaquetador O el Debianizador Con un Debian Maintainer Aunque los dos son Maintainers Pero son Maintainers Aparte Son otro rollo El mantenedor De paquete Es un rol Que se juega Dentro del paquete Es decir Que otros roles Hay dentro De un paquete Pues está El que lo patrocina Para que se suba Al archivo El que lo utiliza AppStream Por ejemplo Que no tiene nada Que ver con el paquete Pero es de donde Se origina El código fuente Eso es en cuanto Al paquete En sí Pero un Debian Maintainer No es lo mismo Que un Package Maintainer Y hay que tener cuidado De no confundirse En esto Cuando se están leyendo Las guías El Debian Maintainer Es un rol Dentro del proyecto Debian Un Debian Developer Por ejemplo Tiene facultades Para hacer Modificaciones Al archivo De Debian O al acervo De Debian Un Debian Maintainer Únicamente Puede modificar Aquellos paquetes Bueno Solamente ciertos paquetes No cualquier paquete Dice Ah tú eres el mantenedor Del paquete Te hacemos Debian Maintainer Tú lo puedes Corregir Sin necesidad De un sponsor De un patrocinador ¿Sí? Y hay contribuidores De Debian Que no O Debian contributors Que no son No tienen permisos Para modificar El archivo Requieren De un sponsor Para poder Subir el paquete Entonces Una cosa es el Package Maintainer Y otra cosa es el Debian Maintainer Un package Maintainer O sea Un paquete Puede estar mantenido Por un Debian Developer Por un Debian Maintainer O por un Debian Contributor De la misma manera Como un Debian Developer Por ejemplo Puede ser sponsor De un paquete Puede ser Maintainer De un paquete O puede ser Usuario De un paquete Entonces Es importante Distinguir Estas dos áreas De la misma manera Como es importante Distinguir AppStream El mantenedor De paquete Y el usuario Del paquete Sobre todo Si por ejemplo Ustedes tienen Un paquete Propio Que quieren Integrar A Debian Es importante Separar Los roles Es muy fácil Querer confundir AppStream Con mantenedor De paquete Si ustedes juegan Los dos roles Entonces Ustedes Liberan Su código Como AppStream En código Fuente Y en el rol De empaquetador De Debian Toman ese código Fuente Y lo Debianizan ¿Qué significa eso? Lo integran Con Debian Utilizando las decisiones Que Debian Ya tomó Para que funcione Ese paquete En conjunto Con el resto Del sistema Entonces El tercer concepto Es el archivo O el acervo De Debian Yo le pongo Le puse acervo Porque En inglés Es archive Y archive Se entiende Es como un Como una caja Donde se almacenan Carpetas Y todo eso La traducción Literal Sería archivo Posiblemente Sea más Como acervo Pero al mismo tiempo En México Un archivo Puede entenderse Como la unidad De almacenamiento Que va dentro De un directorio Que yo he visto En algunas traducciones Como fichero No sé realmente Cual sea la traducción En otras regiones Vamos a manejar Archivo O acervo De manera Indistinta Muy bien Así como AppStream Libera su Código fuente Y le dice Yo liberé La versión 1, 1, 2 O 3 O 3.1 Lo que sea Los paquetes De Debian También tienen Una versión Pero está Compuesto De dos Fragmentos El primer El primer Fragmento Es la versión Del código Fuente Que se utiliza Para generar El binario Y no me refiero A la versión Del código Fuente De AppStream Me refiero A la versión Del código Fuente Que nosotros Estamos usando Para generar El binario Y por lo general Es idéntica A la de AppStream De hecho Refleja De donde viene ¿Sí? Por ejemplo Aquí en el ejemplo La versión AppStream Que así se le dice Versión AppStream Es la 3.7.9 Significa Que el código Fuente Que estoy ofreciendo En Debian Para generar El binario Corresponde A la 3.7.9 De AppStream Ojo Si yo Vamos a suponer Que uno descarga De AppStream La versión 3.7.9 Pero esa versión Tiene algo Que yo no puedo Redistribuir Por el motivo Que sea Una fotografía Con copyright Que no es redistribuible No importa Si yo tengo Que extraer Esa fotografía Para poder Redistribuir El código Fuente Entonces ya no es La 3.7.9 Porque AppStream En su release 3.7.9 Tiene la fotografía Y nosotros No la vamos A redistribuir Entonces para nosotros Será 3.7.9 Más DFSG Es una anotación Que se le hace Es decir Nos estamos basando En la 3.7.9 De AppStream Pero lo que yo estoy Distribuyendo En Debian No es exactamente La 3.7.9 Ok En el ejemplo Que estoy poniendo aquí Se asume Que la 3.7.9 Es exactamente La versión Que viene De AppStream Y que en esa Nos estamos basando Para poder Generar La revisión 4 Ahí es la segunda parte La revisión 4 Del paquete Del binario O sea La revisión Adentro De Debian Ok La versión De código De código Fuente 3.7.9 Puedo yo Utilizarla Varias veces Para crear Un binario Si yo tomo Esa versión De fuente Y yo Genero el binario Pero resulta Que el binario Tiene un problema Porque el archivo Quedó Cuando le pones App install Al paquete Un archivo Se instala En el lugar Incorrecto Y yo debo Modificar el paquete Usando la misma Versión De AppStream Para acomodar El binario En donde debe ir Lo que estoy haciendo Únicamente Es cambiar La versión Del paquete En Debian Entonces Ahí es donde El guión 4 subiría A guión 5 Pero no La de AppStream Porque AppStream No ha hecho Ninguna modificación Este tipo De versiones Que llevan Guión Se utiliza Para paquetes Que se llaman No nativos La diferencia Entre un paquete No nativo Y un no nativo Es que el paquete No nativo Originalmente No es De Debian No forma parte De Debian Y hay una separación Entre AppStream Y el empaquetador A diferencia De un programa Nativo Que es Para la distribución Y que no tiene Esa separación Es más Ahorita Mejor Abro una terminal Y Veré si les puedo mostrar Ups A ver A qué me refiero Con esto Por ejemplo Bueno A qué me refiero Con esto Una versión Por ejemplo De Por ejemplo AppT Pues AppT Es un programa Para Debian No hacemos Una para otras Distribuciones Si es derivado Bueno Es un tema Aparte Pero me refiero No es un programa General Es un programa Hecho para Debian No tiene guión Es decir El proceso De crear La fuente Y de crear Su binario Es Prácticamente Pues no la misma Cosa Pero si Está muy Entrelazado A diferencia Por ejemplo De De Aspel Este analizador De ortografía Este Diccionario Que no Forma parte De Debian Pero se empaquetó Para ser usado Con Debian Se utiliza La versión 0.60.8 De AppStream Y En Debian Es el primer paquete Que se hace Con esa revisión Con esa versión De AppStream Digamos Bash Por ejemplo Bash no es de Debian Bash es de GNU Entonces La versión 5.0 De Bash Se utilizó Para generar Un paquete Que ya va En su sexta Revisión Dentro de Debian Ok Bueno Vamos a regresar Aquí Ustedes pueden Ah no Perdón Primero vamos a ver Un ejemplo De De como Las versiones Deben ser ascendentes O sea Una versión Posterior Debian Debe ser capaz De distinguir Si un paquete Es más nuevo Que otro Si una revisión O una versión Es más nueva Que otra Y para esto Hay una convención Y como es Que se hace Un ordenamiento De menor a mayor De los números Y de los componentes AppStream Cada punto Cada guión Ok De 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 las versiones Cuando se comparan Unas con otras Por ejemplo Aquí están Abajo La La más La más antigua Y arriba La más reciente En booster En la versión Actual estable Salió La versión 12.3.1 Guión 3 Y después Hubo un parche De seguridad Y le agregaron Más Dev10u1 O sea Update 1 Para Debian 10 Este más Está aplicado A la revisión O sea Este más Está en la parte Del guión 3 No en la parte De AppStream ¿Sí? Significa que Lo que se modificó Fue la versión 3 No se convirtió En guión 4 Porque Si Un día El maintainer De Debian Quiere Sacar 12.3.1 Guión 4 Causaría un conflicto Y podría No actualizarse Correctamente Un paquete Al no detectar Que una versión Es más nueva Que otra Después Por ejemplo Para Backports Significa que Alguien tomó La 13.01-4 Y se la trajo Hacia Backports Para Debian 10 Pero la 13.01-4 Es más nueva En el momento En que Una persona Un usuario Quiera subir De Booster A Bullseye De estable A nuevo estable O a Testing Cuando Bullseye Se vuelva estable La versión 13.0.1-4 13.0.1-4 Debe entenderse Como más nueva Y actualizarse A esa versión Entonces Por eso Los Backports Tienen esta tilde Aquí Este Esta Pues sí La tecla El carácter tilde Que le llaman Con la Con la distinción BPO10-1 Porque la tilde Va antes Que cualquier otra Que cualquier otra Cosa Entonces La 13.01-4 Tilde BPO 10-1 Se entiende Como más vieja Que la 13.01-4 La tilde También se utiliza Mucho para Release candidates Betas ¿No? Que por ejemplo Si estoy en la Si quiero Empaquetar la versión 5 Pero beta 2 Es Ese beta 2 Es antes Que la 5 Final Que nada más Se va a llamar 5 Entonces Lo que lleva tilde Va antes Entonces Idealmente Utilizaríamos 5 Tilde Y algo Para indicar Que va antes Que el 5 Entonces Y finalmente Bueno En testing Y en unstable Ahorita Está la 13.01-4 Va de menor A mayor En el caso De este slide Si ustedes Quieren comparar Dos versiones Porque tienen duda De si va antes De si va después O si va después Pueden utilizar Dpkg-comparedversions Ponen la versión 1 Luego LT o GT O sea Lower than O greater than Y una versión 2 Y va a regresar Un código de error 0 o 1 0 es satisfactorio O sea Que si coincide Lo que ustedes Pusieron ahí Y 1 Si es falso Entonces Yo lo pongo De esta manera Y efectivamente La versión 2.495 Más de fsg-5 Es menor Que la 2.495 Bueno 2 es la era No me voy a meter Con eso Que la versión 4.495 De fsg-5 Más dev 10 u 1 Es decir Se le agrega El update Se considera Una versión posterior Ok Si yo cambio Lower than Por greater than Evidentemente Pues es falso Pero este Dpkg Compare version Simplemente Es aplicar El algoritmo De ordenamiento De 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 decisión De si una versión Es más nueva Que otra o no Para que ustedes Lo prueben Es una herramienta útil Esta A veces Son más Complejas De lo que Aparecen Las versiones Anyway Les recomiendo Mucho leer El documento De la política De Debian En este documento Se describen Los requisitos De un paquete Para poder Ser Candidatos A ser aceptados En el acervo Es decir Si un paquete Si no está Correctamente Establecido El derecho De autor De un paquete Puede ser Que Debian Tenga problemas Legales ¿Por qué? Porque estaría Redistribuyendo Material que no Debería ser Redistribuible Entonces La política De Debian Indica Que el archivo De copyright Debe establecer Correctamente La información De cierta forma ¿Ok? Para poder ser Analizado Por herramientas De manera automática Y detectar Esos errores Sin necesidad De la intervención Humana Entonces ¿Qué debe Llevar un paquete Binario? Todo lo que Diga la política De Debian Actualmente Está en su versión 4502 Y fue liberada El 28 de Abril Entonces Se ve más o menos Así Son como No recuerdo Si son 8 9 10 secciones No son 2 Definitivamente No son estas 2 Son mucho más Que estas Pero viene todo A detalle Les recomiendo Que se vayan Familiarizando Con la Política Porque Poco a poco Porque no Es un documento Que van a leer Así de De jalón O sea No está tan fácil Pero bueno Primer repaso Es el programa GNU Make GNU Make Se utiliza En uno de los archivos Que se utilizan Para generar El paquete Binario De Debian Que se llama Rules Internamente Es un archivo De Make Algunos de ustedes Estarán familiarizados Con Make Para quienes no Solamente Voy a Mencionarlo De manera general De forma que Esto les permita A ustedes Este Pues nada más Tener una Es eso Una familiarización Y ya en su momento Profundizarán En como funciona Pero a grandes rasgos Es un recetario Si GNU Make Lo que hace Es seguir una serie De recetas Para construir Targets U objetivos Esos objetivos Dependen de otros objetivos Y Make Dice a ver Si este depende De este Y este De este Necesito hacer Esto y esto Para llegar al objetivo Final Entonces hace automáticamente Como un árbol Y dice Necesito hacer esto Y esto Y esto Y todavía Si las dependencias Son más viejas Que un objetivo Entonces no Sigue la receta ¿Por qué? Porque como no ha habido Cambios No es necesario Reconstruir El target Y ahorita lo voy a explicar Voy a dar un ejemplo Para que se entienda Las recetas deben estar Precedidas por un carácter Tab Ustedes picarle Tab No cuatro espacios Debe ser un tab Tengan cuidado Con su editor Porque le pueden Picar tab Y meterle Los cuatro o ocho espacios En lugar de tab Porque así vienen configurados Debe ser un tab Si no No va a funcionar Target Y dependencia uno Dependencia dos Por lo general Son archivos Es decir Por ejemplo El binario Puede depender De fuentes Pero también Pueden ser patrones Que representan Archivos Por ejemplo Aquí lo que indica Es que cualquier PDF Que dependa De un RCT Y una hoja Y un estilo Puede ser generado Con esta instrucción Es un invento Que me aventé Pero Pero Me refiero a la receta No sé Si esta instrucción Exista Pero Si existiera Por ejemplo Si yo quisiera Como target A.pdf Y yo cuento Con A.rct Y el estilo Significa que GNUMAKE Lo va a identificar Y seguir esta receta A.pdf Lo va a poner aquí Donde dice Pesos arroba O moneda arroba Y La primera dependencia La va a poner aquí De manera que Se va a construir Una instrucción Que Se va a ejecutar Para generar ese PDF Muy bien Ejemplo Para que no quede Todo en palabras Y sea más difícil Si yo creo Este recetario En un archivo Que se llama GNUMAKEFile Que por lo general Es el nombre Que se utiliza Entonces Yo aquí En este recetario Voy a indicar Que para generar Un saludo Un archivo Llamado saludo Dependo de un archivo Llamado nombre Y la receta Para construir Ese archivo Llamado saludo Es escribir La palabra Hola Sin un enter Nomás el puro Hola Al archivo saludo Y luego agregarle Concatenarle el nombre El contenido del archivo Nombre A ese saludo De manera que Si nombre dice Octavio Pues va a decir Hola Octavio Aquí hay un tab Recuerden A la izquierda Control D Que es para terminar Porque utiliza Cat para crear El archivo Y la forma De llamar Make es Make-F El nombre Del recetario Y el target Que quiero construir Si yo no le pongo El target Toma el primero Que se encuentra En el recetario Si yo no le Específico el recetario Entonces es GNUMAKEFile Yo podría Simplemente Haberle dado Make Pero por ser Explícito En el ejemplo Estoy poniendo Todo completo Y me dice Que no puede Crear nombre Que se necesita Por saludo O sea Que para poder Generar saludo Necesita nombre Y no sabe Cómo generar nombre Efectivamente El nombre No existe Y nosotros No le dijimos Cómo generar nombre Le dijimos Cómo generar saludo Porque se supone Que el nombre Se lo damos nosotros Entonces Pues correctamente No tiene nombre No puede hacer saludo Vamos a generar el nombre Le estoy mandando Octavio El contenido de nombre Corro Make otra vez Y Ahora si sigue la receta Echo-N Hola a saludo Y el contenido de nombre A saludo Y me queda Si yo veo el saludo Me queda Hola Octavio Ese espacio está bien Que no aparezca Porque así lo definí No me quise meter En problemas Luego Si yo repito El mismo make Me dice saludo Ya está actualizado It's up to date Entonces No necesita ya Generar saludo ¿Por qué? Porque no ha habido Cambios en el nombre Si no ha habido Cambios en el nombre No necesito Regenerar saludo No va a cambiar nada No voy a regenerar Nada nuevo ¿Para qué lo hago? Entonces Como un ejemplo Ah, perdón Y esto lo detectó Porque el timestamp De nombre Es previo Al timestamp De saludo Saludo es más nuevo Entonces Yo voy a Regenerar el archivo Nombre Con otro nombre Va a cambiar el timestamp Y va a ser más nuevo Y ahora si Si vuelvo a ejecutar make Si va a seguir la receta Y ahora tengo HolaTavo Muy bien Ahora Parches Yo tengo dos archivos Uno cuyo contenido Son siete líneas A, B, C, D, E, F, G Y archivo Es archivo uno Y archivo dos Es A, B, C, Z, E, F, G Es decir La D En lugar de D Le puse una Z Son dos archivos Separados Yo le puedo decir Al sistema operativo Por medio de la De la herramienta Diff Que me diga Que diferencia Entre los dos archivos Y me lo da De esta manera Si yo le pongo Diff Guionu Guionu es para decirle Que use el formato unificado Es este que están viendo en pantalla Entonces Me dice Si Como le hago para Perdón Que diferencia hay entre Archivo uno y archivo dos Ah bueno mira Le quitas la D Y le pones una Z Esa es la diferencia Este se llama formato parche O formato parche unificado Es lo mismo Entonces Eh Otra forma de interpretar esto es Que lo que está en el menos Está del lado del archivo uno Y lo que dice más Está del lado del archivo dos Y lo que no dice ni menos Ni más Está de los dos lados Pero nada más me da Tres líneas de contexto No me da todo el archivo Hay forma de sacarlo Pero no es No es relevante ahorita Otra forma de interpretarlo Es Que Si yo al archivo uno Le quito la D Y le agrego la Z Voy a tener el mismo contenido Que archivo dos Y efectivamente Si yo tomo el Diff Y lo mando a un archivo Llamado parche.diff Porque a esta diferencia Se le conoce como un parche Les digo Y aplico el patch El parche por medio De la herramienta patch Si Voy a decir Parchando el archivo Archivo uno Eh Y si le pongo Diff Guionu Archivo uno Archivo dos Es decir Dame las diferencias Pues ya no hay diferencias Ya parcheo archivo uno Y tiene ahora el mismo contenido Que el archivo dos No se volvió archivo dos No lo renombró Adaptó archivo uno Para que tuviera El contenido De archivo dos ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el parche Para convertir archivo uno A archivo dos Entonces si ustedes tienen Un No se Un código fuente De diez mil líneas Y le modifican una Y se la quieren mandar Al autor original Pues basta con que manden El puro parche Porque los dos parten Del mismo principio Y como lo hacen Obteniendo El parche con div Y lo aplican con patch O otra herramienta Que trabaje con el mismo Tipo de parches Ahora si yo le doy Cat archivo uno Efectivamente aquí Ya tiene una Z En lugar de una D Ahora si Empaquetamiento Este nada más Va a tener un slide Que es el flujo De trabajo básico Y nos vamos a ir A la demo ¿Ok? Para empaquetar Hay muchos detallitos Muchos detalles O sea El paquete binario Debe cumplir con un montón De cosas El paquete fuente Debe cumplir con un montón De cosas Afortunadamente Hay herramientas De Debian Que automáticamente Reducen ese trabajo Drásticamente Tiene plantillas Cumple con lo mínimo Detecta errores Ahorita lo van a ver Pero Esto es El flujo Más básico Para no meternos En dificultades Y se entiendan Los fundamentos Primero se descarga El paquete No le puse aquí ¿Cuál paquete? El paquete de AppStream ¿Si? Y Se descarga Bueno y se desempaqueta ¿No? Dependiendo del caso Ahorita van a ver Por qué puede ser Las dos cosas Se crean los archivos Mínimos con DevMate ¿Qué es eso de archivos Mínimos? Adentro del código Fuente Del paquete Va a haber un directorio Que se va a llamar Debian Y en ese Debian Van a venir Todos los parámetros Para el paquete Fuente Y para el paquete Binario Entonces Ojo No hablo del paquete Fuente que descargamos De AppStream Hablo del paquete Fuente que se va a mandar A Debian Al archivo De Debian Al acervo Porque Debian Se manda el acervo Y se manda el binario Se mandan los dos Entonces Al crear los archivos Mínimos Se crea ese directorio De Debian Y se crean los archivos Básicos Para poder generar Un binario ¿Si? De manera que nosotros Ya no los tenemos Que crear desde cero Buscando una O este Una plantilla O buscando un documento Que me diga Que debe llevar No, ya Se crea una plantilla Básicamente Es más DevMake Hasta analiza Un poquito El paquete La fuente De AppStream Y los crea Entonces eso ayuda muchísimo Después ejecutamos Dpkg-build-package Va a tomar Todo lo que se Todo lo Va a tomar el código fuente Va a tomar Todo lo que contiene El directorio Debian Y va a seguir Una serie De pasos Para crear el binario Aquí es donde Se genera el binario Obviamente Se hace un montón De autodetección Para que ustedes No lo tengan que hacer Si, ustedes Podrían tomar el binario Literalmente Decir Yo quiero que En el binario Vaya este archivo aquí Este archivo aquí Este archivo aquí Y yo genero El puro punto de binario Si, si lo pueden hacer Pero eso no va a ser suficiente Para mandarlo a Debian Va a ser suficiente Para uso propio O para sus clientes O para algún amigo Si Pero Pero para cumplir Con todo Dpkg-build-package Se va a aventar Un análisis Y va a generar El punto de Basado en la configuración Que ustedes le den Ahora No porque lo haga Dpkg-build-package Significa que va a funcionar A la primera Va a tener que ir Vamos a tener que ir Ajustando cosas Hasta que El paquete Sea correctamente generado Y vamos a pasar Por todo eso ahorita Una vez que esté Generado el punto de El punto de Perdón Corran Lintian Lintian es una herramienta Que va a analizar Los paquetes generados Y les va a arrojar Errores y avisos Y también un poco De información De cosas que se pueden corregir Pero vayan corrigiendo Errores y avisos Si Lintian va a detectar Cosas muy Tiene una cantidad De pruebas Impresionante Para encontrar Aquellas fallas Más comunes Entonces Simplemente Por hacer que funcione Con Lintian Van a aprender Un montón De empaquetamiento Si Y entonces El flujo Va a ser repetir Corregir algo Volver a generar Dpkg build package Y volver a generar Lintian Revisar si no hay Errores y warnings No pues que si hubo Corregirlo de nuevo Volver a generar Dpkg build package Y correr Lintian Porque Lintian No checa el código fuente Checa los paquetes generados Entonces hay que Regenerarlos Antes de volver a correr Lintian Y ahora si Vamonos a la demo Vamos aquí A crear Un Vamos a abrir Una ventana En la terminal Y Vamos a crear Un directorio DC20 De devconf20 Y aquí vamos a trabajar Ok Para el ejemplo Vamos a utilizar Un programa Que se llama MMHelper Este programa MMHelper Es un paquete Muy muy pequeñito Que hice yo Para Como prácticamente Como una herramienta Muy personal De un juego Les voy a mostrar Primero que hace Es importante Que ustedes Como empaquetadores Entiendan primero El programa De AppStream Ok Entonces DC20 Y Ups Perdón Es más GitLab.com Ahí está Hay otras personas Que tienen un MMHelper Coinciden los nombres Pero esto es Esto tiene que ver Con Mastermind Es un jueguito Que a mi me gusta mucho Y me hice una herramienta Para yo Hacer trampa Cuando juego Mastermind Y me permite a mi Entender en que Le estoy regando Es un programa Muy sencillo Hecho en C Tiene dos módulos Main.c Y mmlogic.c Unos encabezados Que deben ir Y lo demás Es prácticamente Documentación Tiene unas pruebas Unitarias Y GNU Makefile Sirve para Para Pues lo que vimos Hace rato Es lo que yo utilizo Si yo no usara Debian Para yo construir el paquete Entonces Me voy a poner En mi rol de AppStream En este momento No soy empaquetador Les voy a explicar Cómo funciona MMHelper ¿Para qué? Para entender el archivo Vámonos a los releases Y vamos a descargar La versión 1.0 En formato Tar GZ Soporta varios formatos DevHelper Pero Pero Aquí estamos viendo Que el archivo Se llama MMHelper Guión Uy No estoy alcanza a ver Guión V1.0 Punto Tar Punto GZ Entonces Me lo voy a traer De allá Para acá Ok Lo voy a descomprimir Y Insisto Aquí no estoy empaquetando Estoy explicando Qué hace el programa Para poderlo entender Cómo se compila Bueno Vamos a ver Qué dice el readme Aquí abajo Dice que Para compilar Nada más escriba make Y voy a obtener Un binario llamado MMHelper Make Efectivamente Ok Bueno Parece que hasta Algunas pruebas Corrió Ah no Se las brincó Muy bien Así no tenemos Que Que hacer pruebas Mientras compilemos En En Es un release Entonces Tengo mi MMHelper Sí Efectivamente Tengo mi MMHelper Lo voy a correr Y me dice Que debo poner un código Vamos a suponer No voy a explicar Mastermind ahorita Pero el chiste es De que Si ahorita Tenemos Si yo estoy jugando Y veo que dice Rojo rojo Amarillo amarillo Y es la primera Es el primero Y el segundo color Pues Le pongo así Y me arrojó Un resultado Un peg negro Y un peg blanco Luego jugamos Mastermind Este Y me da las opciones Que todavía me quedan Básicamente Eso es lo único Que hace Entonces Es un programa Muy sencillo Son Es más Los Los El 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 código fuente Son 104 líneas En uno Y este otro Son 81 líneas Realmente es muy Muy sencillo Entonces Ya sabemos Que hace MMHelper Que esperamos De MMHelper Cuando lo Instalemos en Debian Entonces Le voy a dar Mi clean Para recordar Como venía Directamente Desde que Lo Desde que Lo Descargué De AppStream Si Y ahora Vamos Ahora si me voy a poner En mi rol De empaquetador Ya no de AppStream Ya lo conocimos Ya sabemos Lo queremos empaquetar Ya sabemos que hace Entonces Ahora voy a hacer El empaquetador Si Solo por repetir La instrucción Lo voy a hacer Esto Pues ya Ya está generado Pero lo primero Que hago es Desempaqueto MMHelper Si Ustedes tienen que saber Como desempaquetar Un tarjet Z Y me meto A la carpeta De MMHelper Si Lo repetí Simplemente Por ser explícito Insisto Entonces Le pongo DevMake DevMake Me va a crear El directorio Debian Ustedes manualmente Podrían darle MKDIRDebian Meterse aquí a Debian Crear el archivo De control Bla 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 Este Ahí Ups Vámonos de vuelta A la terminal CD DC20 Sí Sí Crear el de copyright Insisto ¿No? Copyright Y crear los archivos Y luego darle Dpkg Dev Build package Pero pues Hay que hacerlos a mano Para evitar eso Vamos a utilizar Vamos a utilizar DevMake ¿Sí? DevMake va a tratar De adivinar Su paquete Lo va a empezar A analizar Mira el paquete Se llama MMHelper Versión V1.0 Revisión 1 Porque lo está leyendo De aquí del directorio ¿Sí? Ahora Esta V Van a ver Que va a causar Un conflicto Va a causar Un problema DevMaker Espera que sea Paquete O sea Nombre Guión Versión La V Es una convención Que a veces He visto que se utiliza Parece que se ve bonito Pero a DevMaker Lo confunde Dice Vamos a crear MMHelper Para un paquete De Debian No nativo Efectivamente Es un no nativo Porque lo vamos a jalar De upstream Y lo vamos a Debianizar Estoy en el directorio De S20 Esto es informativo Meramente Y va a generar Un paquete Orig O sea El original De origen O de origin A partir del que descargué ¿Por qué? Porque DevMaker Dice No se le está haciendo Ninguna modificación Al código fuente Pues no es necesario Reempaquetar Todo el rollo Simplemente Lo vamos a A linkear A enlazar Linkear Es de tipo binario No es una librería No es uno de Python Es un binario Para cualquier arquitectura Es decir Debería compilar En cualquier arquitectura Esto es importante A veces la arquitectura Dice Ani A veces dice All Según entiendo Y según recuerdo Ani Es para aquellos Para aquellos Binarios Que se pueden compilar En cualquier arquitectura Y all Es por ejemplo Para un lenguaje Interpretado Que no se necesita Hacer nada Así como esta función En todos lados Ok Si estoy mal Bueno En la documentación Va a salir Ahorita no vamos a tocar Ese campo Analizar Devmake Está analizando El Pues todo nuestro árbol De código fuente Detecta Que los programas Son CMD O sea Las extensiones Y el contenido Estás checando licencias Estás tratando De revisar De identificar Que tipo de licencia Tienen nuestros programas ¿Por qué? Para que sea más fácil Editar el archivo Copyright Aquí está creando El directorio Debian Y le va a poner Archivos de plantilla Basado en lo que encontró Pero ya sabemos Que aquí está hecho Bolas con la V Ahorita vamos a ver Por qué le va a pegar eso Si yo utilizo Devmakex2 Puedo obtener todavía Más archivos de plantilla Pero bueno No lo vamos a hacer Ahora Vamos a ver Que nos generó Nos generó Un changelog El changelog Es el texto En el cual Se registran Todos los cambios Que se hacen Al paquete Cuando yo he estado Haciendo paquetes Lo que estoy poniendo En el changelog Son aquellos cambios Que corresponden A lo relevante A Debian O sea Si AppStream Libera una nueva versión Yo no le pongo Aquí todo lo que trae La nueva versión Le pongo Dino una nueva versión Esto puede cambiar En la política Ok Entonces hay que estar Muy atentos a eso La La versión De AppStream Cuando sea nueva Yo aquí nada más Le pongo Nueva versión de AppStream Pero si yo Inicialmente Corregí algo De esa versión Y le hice un cambio A ese parche Que yo hice Para Debian Eso si lo documento Aquí Si yo Si yo Por ejemplo Si hay un bug Para un programa Que estoy empaquetando Y una nueva versión De AppStream Corrige ese bug Eso si lo pongo aquí Nuevo AppStream release Y cierra tal bug Y listo Ahora Que significa Este archivo Es el nombre Del paquete La versión Esta UBS Va a venir arrastrando Porque yo la puse Debería aquí decir Nada más 1.0-1 No había UBS Cuando yo les Este Expliqué hace rato La versión de Debian Y luego dice Unreleased Aquí donde dice Unreleased Debe ir la rama A la cual vamos a subir El paquete O sea Unstable O testing No, no testing Este Pues no sé si debe decir Testing O Bullseye Ahorita que lo pienso Pero por lo general Se suben a Unstable Todos los paquetes Deben pasar por Unstable Antes de irse a testing Solamente los que hacen Seguridad O backport Son los que pueden Utilizar algo diferente Aquí Ahora La urgencia Es baja No me voy a Meter en ese tema Eso está explicado En otros documentos Initial release Y cierra un bug Necesariamente Un initial release O sea La primera vez Que hacemos un paquete Debe cerrar un bug ¿Por qué? Porque el procedimiento En Debian Es que para poder Empaquetar algo Necesitamos tener Un bug registrado Que se llama Intención de empaquetamiento Un ITP Intent to package Entonces Una vez que nosotros Lo vayamos a subir Cerramos ese Cerramos ese bug ¿Sí? Todos los initial release Deben cerrar un bug Hay casos excepcionales Que no me voy a meter Y luego Octavio Alvarez O sea ¿Quién es el autor? Aquí debe ir mi correo electrónico Y DevMake No supo cuál es mi correo electrónico De hecho Me sorprende que haya sabido Cuál es mi nombre No sé cómo lo supo Pero bueno Vamos a Ahorita corregir eso Para que venga el dato correcto Ahora Cuando DevMake Está asumiendo Que vamos a crear La versión 1.0-1 Bueno en este caso V1.0-1 Y esta De aquí Es de donde se va a sacar Toda la versión Desde el último entry Desde la última entrada Del change log Es lo que Dpkg Dev Build package Es donde va a buscar Con qué versión Estamos trabajando Lo va a tomar de aquí Entonces es importante Tenerla a la versión correcta Ahora Control Esto se conoce como Un control file Es Tag valor Tag valor Pero son párrafos Aquí hay un párrafo Y aquí hay otro ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el formato general? Párrafos Separados por líneas En blanco Y cada párrafo Es un paquete Entonces aquí estamos hablando Del paquete Fuente Les decía A Debian no nada más Se sube el binario También se sube la fuente Y la fuente Hay que generarla Porque a lo mejor Tenemos que manipular La fuente que viene De AppStream Entonces Debian no asume De donde lo descargué No va y lo descarga No, nada Yo le digo Esta es la fuente Que estoy utilizando Y este es el binario Que generé Source MMHelper Section Unknown Esto lo vamos a tener Que cambiar Prioridad opcional Maintainer Aquí vuelve a faltar Mi correo electrónico Y voy a utilizar DevHelper Con compatibilidad 12 A ver si alcanzo A mencionar ese tema Y dice Homepage Inserte el AppStream URL O sea De donde obtuve el paquete Si yo dejo esto Así como tal Pues esto es un texto De plantilla Lintian me va a decir Tienes textos de plantilla Todavía No lo puedes subir Con textos de plantilla Debian Entonces tienes que corregir eso Lo vamos a dejar así Y al ratito Que nos arroje el error Lo vamos a arreglar Package MMHelper Esto ya es el binario Architecture Any Multiactual Multiarch Forain Aquí no estoy todavía Muy familiarizado Con esta línea Y depends Significa De cuáles paquetes Depende este paquete No dije nada nuevo Es decir MMHelper Para funcionar Necesita que Este instalado Que Ok Es tan sencillo En el caso De MMHelper Que no se va a necesitar Nada Pero un paquete Pudiera necesitar Que otro funcione Por ejemplo Si yo estoy haciendo Un editor de fotografías Y necesito guardar En formato JPG Pues muy probablemente Necesito la librería Que sabe Cómo escribir El formato JPG Y mi programa Editor de fotografías Va a depender De LibJPG Y esto se enumera Aquí en el depends Y finalmente La descripción Esta descripción Es la que aparece Cuando le dan AppShow Por ejemplo AppShowRake Y Description Es esto Y viene una descripción Muy corta Y luego una descripción Larga Observen que la descripción Larga Empieza con un espacio Aquí Siempre va a empezar Con un espacio La descripción larga Si Y Y cuando hay Y una línea en blanco Se debe escribir Por medio de un punto Porque si no lo hiciéramos así Entonces pensaría Que es un cambio de párrafo Y vamos a empezar A delimitar Otro paquete Entonces El formato general De un control file En líneas largas Es Perdón En descripciones largas Es empezar con un espacio Y si hay que meter Una línea en blanco Es espacio Punto Y se continúa ¿Qué otro archivo hay? Copyright Aquí se Aquí se describe Con detalle Quien Tiene el derecho De autor Sobre cada Cada Módulo Sobre cada Archivo Cada contenido Archivo Fulano Su copyright Está asignado Fulano Es decir Quien es el El autor Quien tiene el derecho De autor Sobre ese archivo Y con que licencia Fue liberado ¿Por qué es importante esto? Porque Si nosotros Lo declaramos Correctamente Lintian o Debian Nos podría ayudar A detectar Si hay licencias Incompatibles Dentro del mismo archivo Y aquí también Podemos establecer Archivos que debemos Excluir Pero ese es tema Aparte Este archivo Está descrito En Aquí Si yo me voy Al navegador Y entro A este Perdón A esta guía Aquí viene La sintaxis Y el significado De cada La sintaxis Del archivo Y el significado De cada campo Debe tener un formato AppStreamName AppStreamContact Source Bueno todos Estos son opcionales Disclaimer Pero viene un ejemplo También de un archivo Válido Files Copyright License Si Entonces Estos archivos Todos los que están Bajo este directorio Su copyright Es fulano Y mengano Y la licencia Para estos archivos Son esas tres licencias A lo mejor Es un archivo Con licencia Así como hay licencias Duales También puede haber Tres licencias Para un archivo A elección Entonces yo aquí Ya delimito Describo Perdón A detalle Las licencias Tal cual Como viene El texto legal Ok Y aquí viene Otro ejemplo Tal vez Vean como Sigue el mismo Formato Que un archivo De control O sea Tag Contenido Tag Contenido Y Cada párrafo Viene separado Por un espacio En blanco Files Copyright License Describe Que todos los archivos Están Su autor Es Ula Upstream Los nombres Están chistosos Para delimitar El rol Que cada quien juega Todo lo que está Adentro de Debian Es GPL Versión 2 Por parte De Daniela Debianizer Todos los parches O cierto parche Lo hizo Daniela Debianizer Pero ese está liberado Bajo otra licencia Y estos archivos O sea Los archivos De manual Los hizo ManPager Manual de ManPager Y la licencia Es GPL2 No sé O sea A lo mejor Hubo varias personas Que contribuyeron No solo a Upstream A la Debianización De Del paquete También Entonces Todo esto Se describe Aquí ¿Sí? No me voy a meter Más a profundidad Vamos a tratar De hacer un intento De paquete Y vamos a ver Que nos arroja Al Indian Muy bien ¿Qué más hay? Está los parches Que ahorita no trae nada Nada más Este es el archivo Que se llama Series Que no Es un comentario Nada más Hay que quitarlo ¿Qué dice Readme Debian? Readme Debian Es un archivo En el que se describe Aquellas Eh Aquellos datos Sobre el programa Que no vienen De AppStream Que son específicos Para Debian A lo mejor En la versión De Debian Eh A lo mejor AppStream Dice que el archivo Debe estar en el home Y nosotros lo pusimos Bajo home Diagonal Local No sé Entonces aquí Le podemos poner En la edición De Debian Estamos utilizando El directorio local Porque estamos siguiendo La jerarquía estándar No sé Entonces Todo es Todas esas Funciones Que difieren De AppStream Se tienen que Documentar En Readme En Readme Debian Porque esto Va a acabar Colocándose En usr Shared Doc Y el nombre Del archivo Vamos a poner Bueno Ah si tengo Rake Aquí Eh Change Log Debian Para eso Se utiliza El Readme Punto Debian Ok Ahora Rules Este es de los Más Importantes Junto con Los que empiezan Aquí con la letra C Por coincidencia Rules Es Rules Establece las recetas Con las cuales Se va a construir El paquete Dpkg Build Package Va a tratar De adivinar Y va a tratar De adivinar Este La mejor forma De construir El paquete Pero hay cosas Que son genéricas Para Debian Hay cosas Que no son Tan genéricas Que dependen Mucho Del AppStream O sea De las cosas Específicas Del código Fuente Entonces Va a mandar Llamar Unas reglas Va a mandar Llamar Unos targets De make Como les explicaba Hace rato Entonces Aquí Automate Ustedes Normalmente Tendrían Que ponerle Por ejemplo Rules Clean Y ahorita Vamos a ver Cual les llama Pero clean Y como se limpia Un paquete Build Y como se construye Un paquete Pero vamos a utilizar Dev Helper Que nos va a ayudar A hacer las acciones Que por defecto Funcionan Y si no funcionan Nosotros vamos a modificarlas Ahorita lo vemos Luego Que hay dentro De source Pues nunca he entendido Muy bien Esos archivos Pero Vamos a verlos El formato Del source Es 3.0 Quilt Tiene muchos años Que no cambia Este formato Este source Format Es el formato Que se sigue Aquí adentro De Debian O sea Patches Está dentro Del directorio Patches Y ese tipo De cosas Ustedes nada más Ponganle 3.0 Quilt Y pues es que No ha cambiado En años Entonces Si viene uno nuevo Un 4.0 Bueno Habrá Que migrar Al nuevo formato Utilizar otras herramientas Etcétera Pero por lo pronto 3.0 Quilt Tiene ya rato Y opciones locales Este nunca lo he usado Esto es nuevo Para mi Después Habrá que estudiarlo Ahora Watch Este Watch Es En este archivo Se describe Como le va a hacer Debian O sea Los servidores De Debian Para encontrar Versiones más nuevas De AppStream O sea Vamos a suponer Que el Debian Tiene la versión 3.1 Y AppStream Tiene la versión 3.2 Esa 3.2 La publica En un directorio De releases Entonces Debian Puede ir Y leer ese directorio De releases Y avisarle Al empaquetador Oye Ya salió Una versión nueva Para que la empaquetes Y te avisa Y también sirve Para extraerla Automáticamente Y no tengas Tú que ir a mano Descargarla Etcétera Etcétera Básicamente Este archivo De Watch Es utilizado Por una herramienta Que se llama Uscan Si Que bueno Ya En su momento Ustedes les tocará Revisar Ahora Ok Todo eso Lo generó DevMake Aquí no hemos hecho Más que generar eso Lo único que yo quisiera Corregir ahorita Es la versión Y el correo electrónico Porque ya vimos Que no quedó bien Debian ChangeLog Esta V No está correcta De entrada Voy a tener un problema Porque la política Dice que debe empezar Con un número Y aquí debe ir Mi correo electrónico Entonces voy a borrar Todo ese directorio De Debian Y lo voy a regenerar Otra vez con DevMake Y voy a utilizar La opción Vamos a utilizar Las siguientes Pero Pero no al principio Para que vean Como vamos A ir descubriendo cosas Vamos a utilizar La A Para decirle De donde viene El tarje Z Vamos a utilizar El nombre del paquete Que va a ser MMHelper La versión de AppStream Que va a ser 1.0 No V1.0 La revisión Que va a ser Guión 1 Bueno Aquí le ponemos Nada más la 1 El tipo de No ese no Y el correo Aquí va a estar Aquí debería decir Octavio Álvarez Pero para no hacerlo Más largo Como lo detectó Vion Así lo voy a dejar Y el El correo electrónico Que es Bueno Ahorita lo voy a poner ahí Y Vamos a utilizar Guión E Y Yon U Que son los que están mal Entonces Dev make Ah Perdón Primero Hay que borrar También esto que hizo Y Ahí está Dev make E Octal S20 Arroba Al verso Arge Y La versión De AppStream Es 1.0 Dice No encuentro Un archivo Que se llame MMHelper V1.0 1.0 Porque ahora Como ya no encontró La versión Piensa que el nombre Del paquete Es MMHelper Guión V1.0 Y no es el caso Entonces le vamos a poner Que el nombre del paquete Es MMHelper Si Volvemos a lo mismo No encuentra MMHelper Guión 1.0 Traje Z Entonces yo puedo venir aquí Y renombrarlo Si Pero ojo Cuando lo desempaquete Me va a querer Me va a volver a generar Uno que se llama Guión V1.0 En lugar de 1.0 Y no va a poder cambiar Al directorio Entonces tampoco me va a servir Lo que voy a hacer Es poner Decirle que el archivo Que voy a buscar Está en Aquí Si Y Ya A ver que pasa Ok Hizo varias cosas Vamos a ver que hizo Ok Dentro de donde Me tuvo que haber creado Debian Me creo todos estos tres Otra vez Significa que Dev Helper Trató de hacer Lo que Yo esperaba Que hiciera en el director Anterior Entonces Para no Meternos en problemas Vamos a borrar todo MMHelper Aquí Y vamos a volver a llamar Dev Make Y ahora sí Nos metemos aquí Ya tiene el nombre correcto Ya generó el orig Con el nombre correcto Aunque hace referencia Al upstream original Y aquí ya tengo Debian Y si yo veo El change log Ya viene mi correo Ya viene La versión correcta Si En el archivo De control En el archivo De De control De copyright De readme Por ejemplo Ya viene mi dirección Ok Ahora vamos a hacer Dpkg build package Así de fácil Si así de fácil Si O por lo menos Vamos a intentarlo Y está saliendo Un chorizo De información Y Lo que está en morado Es lo que Dpkg build package Está invocando Lo primero que está llamando Es dpkg On source Guión guión Before build Y un punto Y esto a su vez Está mandando llamar Se acuerdan de Debian rules Que es un archivo de make Pero con el target clean Entonces Debian rules El target clean Aquí entra un comodín Y va a llamar DH clean Y efectivamente Es lo que está haciendo aquí DH clean DH significa Dev helper Dev helper Significa Que va a tratar De hacer aquello Que automáticamente Dev helper Ya sabe Que suele funcionar Tiene una regla interna Que se llama auto clean Y ejecuta Make clean No tenemos Make clean Ah no si tenemos Make clean Pero este make Ya es de nuestro AppStream O sea Nosotros estamos viendo Que Ay Dios Este es nuestro GNU make file Pero de AppStream Entonces aquí Ya se está llamando Clean Que borra Una serie de cosas .kdeus App OVJ Y clean more Y por eso Vemos que se borra Kdeus MMHelper MMDoy Aunque no existan Pero O sea Asegura de que no estén De que no estén Ahora si Dpkjasourceb Punto Va a generar El paquete Fuente Ok Genera el paquete Fuente Que vamos a subir A Debian Bueno se supone Ok Entonces va a utilizar El formato 3.0 Porque lo está encontrando Que source format Lo dice Está utilizando El existente El origin existente Que ya hicimos Y va a construir Este paquete Es el que va a subir A Debian Y esta es la descripción De hecho ya aquí Ya la generó Siempre la genera En el directorio anterior Y Esta es la descripción La descripción es un archivo Que viene Junto con las fuentes Y trae Todos Los checksums Y trae los detalles Ok Y vean como ya generó Este archivo también Este es uno De los que hay que subir Total Vamos a ver Que más hizo De pkg Build package Ya una vez Que generó El archivo fuente Ahora si manda Llamar rules build Y este es el que Genera el binario Se corre DH build Por lo que decía El make file Y corre unos aquí Que no sé que son Bueno algunos Sí sé que son Pero no No se utilizan ahorita Bueno Digamos que Por ejemplo Estos No sé si se han fijado Que a veces Cuando descargan Un programa directo Desde la fuente Tienen que darle Punto diagonal configure O Punto diagonal ¿Qué es? Autoreconf O autoconf No estoy muy seguro Pero hay que darle Instrucciones de ese tipo Y ya eso genera el make Y ya le dan el make Entonces Si estos detectan Un configure Corner configure De cierta forma Etcétera Pero en este caso No hay Es puro make Entonces Auto build Manda llamar el make ¿Sí? Y aquí es lo que vimos Hace rato Ya está ahora Si compilando Mandó llamar el make De upstream Para Vamos De la fuente original Para construir El binario De meme helper Y luego viene Fake root Fake root Debian rules Debian rules Binary Según yo Esto ya estaba Ah no Este fue build Este fue construir No el binario Perdón Me equivoqué Debian rules Build Es compile El programa ¿Sí? Y binary Es crea Ahora si El punto de binario Una disculpa ¿Qué va a hacer? Dice ok Ya tengo todo el programa Voy a correr Make install En el paquete fuente O sea Según como lo manda AppStream Para que se instale Y yo Y dev helper Va a revisar Qué fue lo que movió Todo lo que haya movido De O sea Todo lo que haya instalado En un directorio aquí Eso lo va a meter A un paquete Es muy buen approach No siempre es Lo Lo ideal Pero Compuesto que la mayoría De las veces Va a funcionar Pues es bueno tener Esta herramienta La verdad Y aquí vamos a tener El primer error Que dice USRLocalbin MMHelper Is nada Directory ¿Esto por qué Se está ocasionando? Porque Al yo descargarlo De las fuentes Por lo general Los make Instalan sus programas En USRLocal O sea En USRLocalbin Aquí es donde debería venir ¿Sí? O sea Si yo le doy aquí Un make install A MMHelper Me lo tendría que copiar ahí Si yo le doy Sudo make install Me lo debería copiar ahí Porque ahí es donde van Los archivos Que no Que no Fueron instalados A través del sistema De paquetes Del sistema operativo De Debian Entonces Lo que está pasando aquí Es Vean MKDIR ¿Sí? O sea Mi make El make De upstream Está creando Un directorio Que se llama USRLocalbin Dentro de Yo estoy ahorita aquí ¿No? Dentro de este directorio MMHelper 1.0 Dentro de Debian También Crea Un directorio Llamado MMHelper Que es como si fuera El root Y aquí está Creando este directorio Ahí es donde va a analizar DevHelper Y va a copiar El archivo Generado binario Ahí Pero yo no lo quiero ahí Lo quiero que lo Quiero que lo copie A bin ¿Por qué? Porque cuando yo le dé App install No me va a crear Un archivo en local En USRLocalbin Lo va a copiar a bin Nada más Entonces Lo que Debo hacer Es Que cuando Haga el Make install Lo instale En el lugar Correcto Eso es lo que yo Debo hacer Mi primera tarea Como empaquetador Va a ser Que se instalen Los archivos En el lugar correcto En el lugar correcto Para Debian Este es un lugar Correcto Cuando no es Para Debian Entonces Y bueno Me marca un error Que aquí no tiene mucho sentido Pero ese es el origen Del error ¿Cómo le vamos a hacer? Pues tenemos Tres formas De hacer esta corrección La primera Y la La que voy a recomendar Es que aquí En donde dice En el archivo Rules Bueno Las dos Dos opciones Se pueden hacer En Rules La primera Es Bueno Hay que entender Antes el Make De AppStream Cuando yo le doy Make install Estoy editando El archivo Numakefile De El código fuente Del autor Ok Recuerden Estoy Aquí es donde Debenizo Este es el código Fuente original Estoy editando Numakefile Si Entonces Para el target install Cuando yo doy Make install Trata de ejecutar Este target Trata de De Hacer Esta receta Si Mkdirp Que es lo que vimos Hace rato Y un copy Entonces trata De instalarlo El directorio Destdir Diagonal O sea Variable Destdir Variable Prefix Y bin Esta es una Técnica común Destdir Significa El directorio Donde va a ser La raíz De donde lo vas a instalar O sea Normalmente No iría nada En Destdir Si yo lo descargo Directamente Desde AppStream Va a ir en la raíz De mi sistema Literalmente El sistema Y luego un prefijo Dentro del directorio Raíz Que va a ser USR local Y bin Si Pero Debian Que va a simular Que está instalando algo En otro directorio Ese va a ser su Destdir Y adentro de Destdir Tiene que ir a USR bin O sea El prefix En lugar de ser USR local Debe ser USR Entonces ya sé Como lo voy a hacer Tengo que cambiar Este prefijo Para que en lugar de ser USR local Sea USR Afortunadamente En este Makefile Esto significa Asígnale el valor USR Diagonal local A la variable Prefix Siempre y cuando La variable Prefix Haya venido vacía Básicamente Asignar un valor Por defecto Si no traía un valor Ya Entonces Si yo le mando Un valor Ya no va a tomar USR local Va a tomar el valor Que yo le mande ¿Cómo se lo mando? Vean Si yo le doy Make Clean Aparte No dpk Heavill package Make Voy a trabajar Directamente Con las fuentes De AppStream Make Ah pues Make Y luego Make install Va a tratar De copiarlo A USR local Bean Pero si le doy Prefix Igual a USR Make install O mejor dicho Se ponen después Creo Prefix Igual a USR Ahora si me lo está creando En USR Bean Va a tratar De crear USR Bean Y de copiar El MMHelper A ese directorio Entonces Esta es una posible opción Es una posible solución Yo me puedo Ir aquí A Debian Rules Perdón Ajá Me puedo ir A Debian Rules Y hacer lo que se conoce Como un override ¿Qué significa? ¿Se acuerdan Que cuando se Voy a correr Dev Package Build Package Otra vez Nada más Para ver Cómo se llama El target Que estamos utilizando Quedamos que era En En binary Pero dentro de binary Auto install Dev Helper Soporta hacer Overrides Y vean que aquí Se mandó esto Necesitamos que aquí Al final le ponga Un prefix Al make Entonces Auto install Override DH Auto install Dos puntos Y le ponemos DH Auto install Prefix Igual A usr Creo que es así Creo que es así Vamos a intentarlo Si no Ahorita lo Es que yo Usé otra técnica Pero Que también voy a explicar Aquí está Mira Make Y le agregó Prefix Igual a usr Y ya Y ya Me creó El directorio Correcto Y ya Copio el archivo El lugar Correcto Y ahora Si ya continuó Y ya Me creó El paquete De símbolos Y el del binario Después generó Un build info Que también hay que subir A Debian Y generó un archivo Punto changes Que también hay que subir A Debian Ok Entonces Si yo Me voy para acá Ya tengo mi punto dev ¿Qué fue lo que hice? Dev make Con los parámetros Correctos Dpkg build package Corregir los errores Hasta que jalara El primer error Fue lo del prefix Pero ya tengo un dev Realmente fueron dos pasos Todo ese tiempo Lo que he estado Simplemente explicando archivos Pero de modificaciones Y de trabajo Nada más fueron esos pasos Es muy sencillo Ahora Les decía que había Varias maneras de arreglarlo ¿Qué otra manera Podemos utilizar? Podemos Quitar esto aquí Y exportar La variable prefix Vamos a darle Dpkg build package Otra vez Y de hecho Aquí estamos viendo Ya no viene Aquí en la línea De instrucciones En la línea De comandos Ya no viene La variable prefix La está mandando Por medio del ambiente Como una variable exportada Y se ve Porque el resultado es Que si está creando El directorio correcto No es usr localbin Es usrbin Y está copiando Mmhelper A usrbin Y efectivamente Creó el punto dp ¿Ok? Vamos a evaluar Una tercera forma De modificar No es muy recomendada Pero voy a aprovechar Para hacer el primer parche ¿Ok? Entonces voy a editar rules Para quitar nuestra El cambio que yo había Hecho Ya lo dejamos como estaba Y lo que voy a hacer Porque a veces va a ser necesario Es modificar El código fuente de upstream Por medio de un parche ¿Ok? Voy a editar El gnu makefile Directamente Y Y se me ocurre Que si Que si no le mando La variable prefix Que es lo que voy a hacer No mandarle nada Pero en lugar de tomar usr local Tome usr ¿Ok? Entonces Lo voy a hacer Cambiando directamente Upstream Pero Dpkg build package Me va a mandar un error Me va a decir Oye Hay cambios Local changes detected ¿Ok? Local changes detected Se modificó este archivo Es importante Que todos los cambios A upstream Se Guarden Se declaren Vamos a decirlo así En un parche Aquí dice Tú puedes integrar los cambios Con dpkg source Guión guión commit Vamos a ejecutar esto Es más Antes de ejecutar Vamos a ver La lista de cambios Cat Y efectivamente vemos Que este es nuestro cambio ¿Qué decía? Que usáramos dpkg source Guión guión commit Hasta aquí ya nos da la instrucción De acuerdo Que nombre le ponemos al parche Change usr local Change install from usr local to usr ¿Sí? Y me pide Que ponga una descripción Que ponga un autor Pero vean que aquí abajo viene el parche Quité usr local y puse usr Ahora Arriba del parche Arriba de esos tres guiones Vienen muchos tags Muchos tags Estos son tags Para documentar el parche Es importantísimo documentar Todos estos cambios ¿Por qué? Porque en seis meses Ustedes van a decir ¿Por qué puse este parche? Y si no tienen esto documentado No se van a acordar ¿Por qué fue? No van a saber Si es momento de quitarlo No van a saber Si hay que actualizarlo Si ese parche rompe algo No van a saber Ni por qué fue Puede ser que otra persona A otro maintainer Necesite hacer un cambio A ese parche Entonces hay que cooperar Con la comunidad Con el proyecto Y documentar muy bien Lo que vamos a hacer Entonces Digo No hay que escribir un ensayo Pero sí es importante Dar el suficiente contexto Para que Piensen así Si ustedes regresan en un año Y no se acuerden de nada Lo que venga ahí Debe ser suficiente Para que ustedes Recuerden Exactamente Por qué se hizo las cosas ¿Por qué hicieron ustedes eso? Entonces Descripción Change prefix To USR Instead of Locally Esta descripción Posiblemente Está muy larga Deben ser más cortas Ahorita por lo pronto Vamos a dejarlo así Vamos a ver si Lintia No nos arroja un error Pero deben ser Descripciones cortas Y aquí ya viene El párrafo con todo Observen como Viene un montón aquí De texto Que no sabemos ni que es ¿Por qué? Porque Dpkgsource Guión guión commit Ya nos puso este texto Para que no tengamos Que ir a buscarlo Lo podemos borrar Si queremos Pero aquí nos dice Pon un resumen Breve En la línea De arriba O sea aquí en description Y reemplaza este párrafo Estoy viendo esta parte Reemplaza este párrafo Con una explicación Más larga De este cambio Completa esta metainformación Con otros campos relevantes Ok Para hacer más Para hacer esto más fácil La siguiente información Ha sido extraída Del changelog Ajustalo O tírala Vamos a quitar todo esto El autor no ¿Si? Y vamos a poner Nuestra descripción larga Vean como tenía antes Bueno ya lo borré Pero tenía su espacio antes Igual que un formato de control Todo debe empezar por un espacio Y si hay una línea en blanco Espacio punto Igual que les decía Entonces Vamos a justificar Nuestro parche Upstream uses USR local By default To install files In Debian This needs to be Bizarre According To the File Hierarchy Standard The only way We found To Make it work Was to Directly patch The Make file Because It Didn't Correctly Take The Environment Variable Estoy inventando aquí De que no funcionaron Los demás métodos Y bueno Ya está Entonces ¿Quién es el autor? Octavio Álvarez O sea soy yo También esto es Información Que nos deja Aquí como plantilla Y vean que Igual Tag Valor Tag Valor Tag Valor ¿Qué significan estos tags? Vienen definidos En este documento HTTP Que se llama DEP3 Y te dice Que hay que Hay que documentar Si este parche Ya fue enviado A Upstream Lo que les decía Hay que colaborar con Upstream Si nosotros corregimos algo Hay que mandárselo a Upstream En este caso Es un cambio Que es específico De Debian Entonces aquí donde dice Forwarded Le vamos a poner Not needed ¿Si? Es muy muy específico De Debian Nadie más Más que Debian Se va a beneficiar Por este parche ¿Hay un bug en Upstream? No pues nada No pues no Pues algo de Debian No tenemos por qué ponerlo ¿Ya teníamos un bug Reportado en Debian En Ubuntu O en O en otra distribución? No pues que no Lo quitamos Si no ahí ponemos la liga ¿Quién es el origen? De este parche A veces Tenemos que corregir algo Y Upstream ya lo tiene corregido Tomamos el parche de ahí Literalmente Sin problemas Y le ponemos Origin Upstream En este caso Lo hicimos nosotros Y No hay que poner ninguna URL De hecho El documento Este dept3 Lo quería visitar Pero para ahorrar tiempo Dice Que Si ya tiene un origin Digo Si ya tiene un autor Podemos omitir el origin El autor Somos nosotros Pues quitamos origin De hecho Vamos a ir borrando ya todo esto Entonces nada más nos queda Forwarded Not Needed Last Reviewed By Pues By Me Pues no Nadie más Y Last Update Pues el día de hoy ¿No? Entonces Esta va a ser nuestra documentación Está completa ¿Si? Ahora si se guardó Y recuerden Aquí Debian Patches ¿Si? Ahora si Aquí está nuestro parche Es literalmente Lo que escribimos Y Esta es la serie De parches Que hay que instalar Para poder compilar Dpkg Build Package Y ya pasó Si Mkdir Usrbin Porque modificamos El prefijo Adentro Del Gnomic File Vimos tres formas De resolver un problema A veces va a ser Modificando AppStream Porque es la mejor forma De hacerlo A veces corresponde Más al paquete Yo hubiera preferido Exportar la variable Prefix Es lo más fácil Que creo yo Que se puede hacer Y no necesitaría Un cambio En AppStream Ahora Nada más Quiero profundizar En esta línea Todos los paquetes Que se suben A Debian Deben estar firmados Por una Clave Una llave Una firma digital Cuando dicen Release Aquí En el Change Log Dpkg Build Package No manda Pedir la firma Antes de subirlo Ya a una A una rama Que se llame Como unstable O algo así Entonces este Unrelease Lo cambiamos Por unstable Y entonces Ya va a pedir Las firmas Entonces Que conviene hacer Trabajarlo 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 Y justo antes De enviarlo Cambiarlo Por unrelease A la rama Y ponerle Unstable Ok Ahora Último tema Vamos a correr Lintian Y Lintian Lo van a aprender A amar Pero también Lo van a odiar Porque Lintian Porque Lintian Nos va a decir Todo lo que Está mal Bueno No todo Lo que Las reglas Que conoce Que puede evaluar Pero aquello Que está mal Con nuestro paquete Y de entrada Ya nos arrojó Nos arrojó Perdón Todo esto Estos se conocen Como Lintian Tags Cada Lintian Tag Tiene una descripción Que pueden encontrar Corriendo Lintian Guión Y minúscula Si Algunos Están en internet Por cierto Ustedes pueden Entrar aquí Buscar el tag Y Este Lintian Tag Aquí dice De que se trata Este changelog Tiene una instrucción Que fue dejada Por dhmake En nuestro caso Por dhmake Que no ha sido eliminada Por ejemplo Dice initial release O sea Viene este texto Que claramente Viene de un template De una plantilla Y Lintian Está detectando Que todavía Tenemos un texto Que viene De una plantilla Que no hemos ajustado Y que debe estar ajustada Ok Entonces Si nosotros Lo vemos con guión Y changelog Is dhmake Template Y viene exactamente Lo mismo Severity Error Si hay un error En un paquete No es aceptado Por Debian Así de sencillo Ok Tenemos que corregir Ese detalle Debian changelog Vamos a editarlo Tenemos que quitar Esto Esta línea Que es una explicación No tiene por qué ir ahí Y va a borrar Va a cerrar El paquete Número Es más Vamos a quitarlo Nos tendría que arrojar Otro error Porque Les decía Que todos los paquetes Deben cerrar Un Un itp Un intento package Ok Y el otro error Que tenemos Era Que section Es un dhmake template Y ese section Estaba en Control Se tienen que ir familiarizando Con los archivos Edit and control Y section Is unknown Que secciones hay Debian policy Les decía Que se tienen que familiarizar Con Debian policy Sections Sections Aquí está Sections Y viene Admin Climono Com Database Debug Debel Doc Editors El mío Está relacionado Con juegos Le puedo poner Games Nada más Que les adelanto Los games No se instalan En usr bin Se instalan En usr games Pero al mismo tiempo No es un game Linten me va a arrojar Un error Porque no está en games Y le puse Que la sección Es games Sin embargo También yo lo debería Poder corregir Por medio de un parche No me quiero meter En eso Por cuestiones de tiempo Pero Por lo Y por eso Por lo pronto Le voy a poner Misc Pero lo que debería hacer Es ponerlo en games Y Corregir Upstream Para que instale En games Ok Ahorita solo Por el ejemplo Le voy a poner Misc Es una mala Recomendación Vamos a decirlo así Y también El homepage Está mal De una vez Vamos a corregirla Que es Este de aquí Ahí está Ups MMG Pero nada más Está ahí Ok Sí Sí está De pkg Ah Si yo corro Linten otra vez No me va a volver A detectar los errores Porque Linten No checa Mi código Fuente No revisa Mi código Fuente Sino los paquetes Generados Entonces como hice Cambio Debo regenerar Los paquetes Sí Y después Correr Linten Si su paquete Es muy grande Tal vez Les convenga Arreglar Varias cosas Eh ¿Cómo se dice? Les convenga Arreglar Varias cosas De una misma En una misma Iteración Porque si no Hay que volver A generar Todo el paquete Copyright Has URL From DHMate Boilerplate Ya no tenemos Errores Por lo pronto Pero tenemos Warnings Copyright Tiene una URL Del boilerplate Y aquí vamos a aprender El archivo Copyright Que les decía Que era Files Copyright License Files Copyright License File Copyright License Y al final License Para todas las licencias Entonces AppStream Name MMHelper AppStream Contact Pues voy a hacer yo Supongo Y voy a utilizar La dirección Que tengo Para Para GitLab Porque soy AppStream O sea Esa es mi dirección De AppStream Esa es la dirección Del AppStream Que en este caso Resulta que también soy yo Source Aquí tenemos que repetir La URL Que pusimos Y hacer un double check Con license check O sea Nos recomienda Este Esta instrucción Vamos a Aquí dice Lo que está dando a entender Que hay archivos Que no tienen Copyright Ni License Entonces Este Yo lo que voy a Hacer aquí Es suponer Suponer Que como hay un archivo License Aplica a todo el proyecto Entonces Pero vamos a revisar Si no hay otros archivos Que si tienen license Esta licencia Es Afero General Public License O sea Una AGPL Versión 3 Si Entonces Estos tres Que si tienen licencia Son AGPL Versión 3 El GNU Makefile Es VCD Bueno Esa no me acordaba yo Pero bueno Ahorita Y ya Es todo lo que se encontró Entonces Realmente Todos los archivos Son AGPL Versión 3 Vamos a ponerlo así Files Asterisco Vamos a decir Que Copyright La sintaxis De la línea Copyright Es Año Persona Y Contacto Creo A ver Yo ya tengo aquí En bookmark H Creo que lo renombre Sin querer A ver Rename Edit Dep 5 Copyright H Readbook Este es Y En que estábamos En el formato De la línea Autor Como se llamaba Copyright Copyright text No sinopsis One or more Freeform copyright statements Ah Freeform Pero creo que si se recomienda Ponerle Año Y nombre Entonces Aquí basta con que se ponga Año y nombre Entonces Pero yo puedo aquí ponerle Una dirección O De correo o algo De todas maneras Aquí arriba ya viene El upstream contact Entonces ya no tiene caso License Agpl 3.0 Only Es la que estoy utilizando aquí Ok Así nada más Y yo más abajo Voy a poner License De hecho aquí voy a ponerlo Voy a Voy a hacer Voy a hacer Trampa Y Le voy a poner License Agpl 3.0 Only Ustedes tienen que ir aprendiendo Los formatos de todos Estos archivos Ok Pues recuerden que ya tenemos Un dev Aquí Entonces No make file Ese si tiene Ese si es Este Ese si es VCD Y le vamos a poner 2013 Estas Estas claves De Toclaus Agpl 3.0 Only Vienen de Una Vienen de Una Especie de Estandarización Llamada SPDX Y aquí es donde Vienen todas las claves Por ejemplo La Afero GPL Versión 1.0 Or Later Lleva Esta Clave La Apache License Lleva Apache Esta Clave Y así Ok Entonces Se ponen estas Y al final Lleva la License Yo no voy a poner La bc 2.0 Para que me arroje El error Lintian Ahorita lo vamos a ver Vean como la licencia Sigue la sintaxis De iniciar Con espacios Ok Dpkg Build package Y Y Lintian Ya cada vez son menos Ya estamos limpiando Nuestro paquete Al menos en lo que Lintian está detectando Pero ahorita me van a odiar Initial upload Closes no bugs Se acuerdan lo que les decía Debian Change log Debe decir Closes Y el número de itp Vamos a suponer Que ese itp Fue el 975 327 Ok Y falta Un License En el copyright La bc 2 Lo que les decía Declaré una licencia bc 2 Que tiene nuestro paquete Pero No puse el texto De la licencia Vamos a ver si la puedo conseguir Aquí rápido SPDX PSD2 Clause La quiero conseguir Pero en texto simple Bueno no importa Vamos a dejarlo así Y Si yo la pego Directamente el archivo No voy a tener Los inicios con espacios Entonces vamos a Híjole Pero no está Este No está Grapeada No está Acortada la línea Va a ser una Va a ser un problema Un rollo Voy a ver si la puedo conseguir De otra forma A ver Este es otro rollo También A ver si la puedo Ah Creo que vienen De bien Así Creo que Lo vamos a encontrar Acá USRDoc Common Common USR SharedDoc Common Clauses Common ¿Cómo se llama? USR Shared Common Licenses Ahí está Y viene la PSD Pero no está No va a ser la que estoy buscando Porque la PSD Esta es la de tres cláusulas Necesito la de dos Y esa no viene aquí Entonces A ver Voy a buscar Este texto en internet Voy a hacer trampa Si no yo la puedo cortar Pero Aquí creo que viene Esta es la original La de cuatro Aquí va a venir Y la de dos Aquí la voy a encontrar Creo que aquí ya está lista Es todo Y Ok Ya está Ahora esta Si le puedo pegar Nada más le meto un espacio Al principio De cada línea Y su punto Si no Lintian me va a decir Oye El formato no es el correcto Copio Y Debian Copyright Quedamos que License La VSD To Clause Es Este texto De aquí Ahí está ¿Qué estamos haciendo? Estamos siendo cuidadosos Al momento de declarar Cómo funcionan Nuestras Nuestras licencias La parte legal Que es muy importante No queremos meter a Debian En un problema Y mucho menos Nosotros ser los causantes De ese problema Entonces Bueno ¿Qué nos decía Lintian? No estoy corriendo De pkg build package Quiero ver Qué me dijo Desde hace rato Para yo Tratar de seguir Corrigiendo Esto ya está arreglado Esto ya está arreglado No hay página de manual Bueno Eso tendrá que verse después Ahorita ya no hay chance Y Readme Debian Contains DevMake Template Ok Vi Debian Readme Debian Automatically generated Hay que cambiar esto Please edit this To provide information Specific To This MMHelper Debian package Ahorita nada más Le voy a poner No changes From upstream To Debian No functional changes Porque si Hice un cambio Sobre la instalación Pero eso no le afecta a nadie Entonces Ya por lo pronto Ya no es un template De pkg Build package El único que va a quedar Ahí va a salir De la página de manual Ya saben Cómo tienen que Ir investigando Para agregar lo que falta Lintian Listo Ok Ahora ¿Qué hay adentro? Vamos a ver ¿Qué hay adentro De su punto dev? Contents Todos los puntos dev En binario Contiene dos cosas Contenido Y control Con la X Extraen el contenido Y con la C Extraen el control No con la E Creo Dev contents Ajá Vean Esto es lo que va a instalar USR viene MMHelper USR Sharedock M Sharedock MMHelper ChangeLog El ReadmeDebian El Copyright Todo eso se instala Y en el archivo Y el control Trae Lo que pusimos Ah Esto estaba mal Ven A veces Lintian No detecta todo Ustedes tienen que Revisar el paquete El resultado Porque no No detectó Esta plantilla Que la hizo DevMake No se nos olvidó Editar la descripción Entonces es importante Siempre revisar el paquete Ok Eso se puede corregir Si nos damos de vuelta A Aquí editamos De bien control Aquí está Tenemos que No pues que MMHelper Es un Tool To To Aid In Mastermind Solving Igual Como les decía Hay que cambiar Este MISC Por Games Y ajustar Todo lo demás If you want to Cheat In Mastermind Use this tool To find The remaining Valid Que haces Vamos a Suponer Si Y eso se va a ir Cuando hagamos De package build package Se va a ir para allá Pero Les digo Hay cosas que Lintian No detecta Ustedes tienen que Hacer Hacer el trabajo De Ok Voy a No sé Montar una máquina virtual Con un Debian limpio Instalarlo A ver si mis dependencias Están correctas Hay herramientas para eso Como pbuilder Y otras cosas Pero Que pasa si lo compilo En otra arquitectura Que pasa si lo Si lo instalo Lo desinstalo Y lo vuelvo a instalar Funciona o no funciona Ese tipo de cositas Lintian No las va a detectar Y Y al final de cuentas Pueden impactar A los usuarios Vamos a dejarlo ahí Vamos a parar ahí Por mi parte Es todo No sé si 1.45 Creo que ya era Con preguntas Así que estoy dejando Dos minutos Para preguntas Nada más Así que Bueno Muchísimas gracias Por Por ver Esta Este demo Espero que Pueda servir Para los que están En este momento Viéndolo en vivo Pero también Para Para quienes Quedó pendiente Algún detalle Lo puedan regresar Y Y volverlo a Consultar De cualquier manera Yo voy a estar disponible En IRC Por correo electrónico Esa es mi dirección Me pueden contactar Para cualquier Para cualquier Pregunta Que tengan Al respecto Muchísimas Gracias Muchas gracias Octavio Ha sido Un taller Increíble Y bueno Pues desde Guadalajara Desde México Octavio Nos ha compartido Este gran Taller Sobre Embaquetamiento En Debian Y bueno Ahora Vamos a Pasar A las Preguntas Leo lo que Está En En el Etherpad Yo veo Una pregunta Que bueno Hace rato Se hizo Una pregunta En el Etherpad Si soy AppStream Y quiero Además Empaquetarlo En Debian Si es común Poner El código En Salsa O debo Liberar El código En otro Repositorio Y bueno Hace rato También ya Lo verificamos Y si El FAQ De Salsa Ahí en el Etherpad Puse la lista Donde Encontramos Eso Literalmente Dice Que puede Hospedarse En Salsa La respuesta Es muy simple Mientras Sea código Abierto Y o Pueda ser Incluido En Debian Está bien Usar Salsa En caso De duda Preguntar Y bueno Viene otra Pregunta Aquí Que Dice Algunos tips De tu experiencia Para interactuar Con otros En Debian Bueno Depende Mucho Del rol Yo he tenido En cuanto Empaquetamiento Yo he tenido Que interactuar Con book reporters Con sponsors Con upstream Y este Y bueno Cada uno De los tres Se tiene que interactuar De la manera Adecuada Es parte De poder Comunicarse Uno Bien Con ellos Con el sponsor Hay que ser Muy claro El sponsor Siempre va a ser Un Debian Developer El sponsor Va a ser La persona Que va a subir El paquete Al archivo Al acervo De Debian Es un Debian Developer Por lo general Es gente Muy ocupada Hay que ser Muy claros En lo que uno Quiere decir Hay que ir Obviamente Respetuoso Si al grano Concretos Sin caer En 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 decir Sube esto Por favor Ya No O sea Hay que Hay que hacer Una buena relación Con ellos Además Es importante Comprender Que si un sponsor Nos pide Que corrijamos Algo Es porque Es importante No solo Nos va a ayudar A pulir Nuestras habilidades De empaquetamiento En Debian Sino que Nos va a Va a aumentar La calidad Del paquete En Debian Nosotros Hacemos nuestra Partecita Y cada quien Debe hacer Su partecita Entonces Es importante En cuanto a Sponsors En cuanto a Book Reporters Pues no No caer En el error De asumir Que siempre Los demás Están mal Debemos entender Que un Book Reporter Nos está reportando algo Porque lo vieron ¿Ok? Entonces Pues vamos Ser abiertos A ese aspecto Creo que no Lo voy a poder Escribir En el Leatherpad Veo la tercera Pregunta Que dice ¿Con DPKG Build Package Si los va a tratar De instalar? Porque yo uso Ese Build Y veo que instala Los paquetes Pero demora mucho tiempo DPKG Build Package No los instala Solamente los genera De hecho De hecho Yo por ejemplo Lo que acostumbro Usar es De Build En lugar De DPKG Build Package Y Automáticamente Corre Lintian Al final Pero A veces No tiene caso Correr Lintian Si sabemos Que el paquete Va a tener A lo mejor Algún errorcito Que vamos a querer Corregir al final Entonces Además de que No muestra colores Y Tienen diferentes propósitos Yo creo que va a ser Mejor Ir por partes O sea Utilicen la herramienta Que es DPKG Build Package Y luego Lintian Y ya después Traten de instalarlo A ver cómo funciona Y ya después Utilizan las herramientas De integración Porque si no Nada más van a agregar Más variables A su proceso Además de lo que Están aprendiendo El proceso De empaquetar Pues es agregar Entender las herramientas Entonces mejor Las herramientas Directas Esa sería Mi recomendación Bueno Una disculpa Octavio Se nos ha terminado El tiempo Y bueno Ya podrán continuar En la comunicación Posterior Pero oye Pues muchas gracias Ha sido increíble Y nos has aportado Mucho conocimiento El día de hoy Muchísimas gracias Por la oportunidad Y bueno Ahí voy a estar En IRC Para Para contestar Lo que Lo que surja Un saludo a todos Perfecto Feliz Defcon 20 Gracias 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 por ver el video.